Nacho fue como mi primera toma de contacto como real, real, y la verdad, mis escenas eran bastante, bueno, la serie es muy subida de tono, ya lo sabes, y mis escenas eran bastante duras, hijo, o sea, para mí fue una experiencia que no cambiaría por nada, o sea, sí que hubo gente que me dijo, de verdad, como primer papel, ¿quieres hacer eso? En plan, a ver si, yo qué sé, si te va a encasillar, o, pero es que, de verdad, o sea, no cambiaría por nada la decisión que tomé, tuve coach de intimidad, coach de acción, o sea, que es algo que para Jolín, un primer papelito, aprendí muchísimo, y fue, la verdad, maravilloso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Alonso y Andrade, bueno, hoy estamos, bueno, estoy en Madrid, Dani la he dejado en Bilbao para el próximo episodio, estoy aquí con dos actrices, que, bueno, voy a dejar que se presenten, Lucía. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía y, y nada, estamos hoy aquí grabando el podcast y vamos a hacer también una sesioncita de fotos y tal. Y yo soy Laura y, bueno, lo mismo, estamos un poco aquí creando contenido, cositas, a ver qué sale hoy, ¿no? Eso es, a ver qué sale. Bueno, yo llevo ya unos días aquí, aquí en Madrid, aprovechando también para hacer sesiones y me propuso Lucía, pues, el tema del podcast, me pareció muy buena idea, así que, bueno, pues, vamos a repetir tema cine, bueno, actores y actrices. La semana pasada tuvimos a Xavier Leal, que es un actor de allí, y, nada, pues, esta semana con ellas. Lo primero, por ejemplo, ¿cómo os iniciasteis en este mundo? ¿Qué es lo que os llamó la atención o por qué? ¿Desde pequeñitas o ha venido más adelante? Pues, lo mío fue un poco curioso, porque yo era como que siempre me había gustado, siempre me había visto como muy arraigada a todo eso, porque, además, mi abuela también era artista. Ella era bailarina, mi abuela. Entonces, pues, como que siempre la familia siempre era como alguien, alguien era artista, tú tienes también que ser algo así. Pero nunca había hecho nada. Pero un día estaba en clases de educación física y, curiosamente, o sea, fue ahí que inicié una tontería, pero yo dije, bueno, lo explico. Que mi profesor de gimnasia rítmica, gimnasia rítmica, no, de educación física, como que estábamos, no sé qué ejercicio estábamos haciendo, y me dijo, oye, ¿tú nunca te has planteado ir a clases de teatro? Y yo, no, no, pues, ¿por qué deberías de ir? Creo que era la parte en la que hacíamos algo de teatro, que siempre, como en un trimestre, no me acuerdo en cuál, hacíamos algo de teatro. Y ya, pues, la verdad es que ahí me lo empecé a plantear y me apunté a la escuela de teatro de mi pueblo. Y ya desde ahí, pues, como que cada vez, yo qué sé, de esto que estás ya metía y dices, wow, pero que te enteras de que hay gente que se dedica a esto. Y dices, wow, yo quiero, o sea, era como que mi madre al principio pensaba que era una tontería que se me va a ir pasando, anda, y déjate las tonterías, en plan, como sigue, sigue, pero, sabes, céntrate también en los estudios. Pero, ¿qué pasa? Que llega ya la época en la que tenía que elegir carrera universitaria, claro, yo era encima de un pueblo de Murcia, o sea, enano, o sea, no había nada. Luego, para estudiar te tienes que ir o a Murcia o a Madrid, o bueno, donde te quieras ir en general. Entonces, claro, yo ahí ya le dije a mi madre seriamente, mamá, quiero irme a Madrid. Y quiero estudiar interpretación, tal cual. Y ahí, pues, empezó, la verdad. Bueno, yo fue un poco, me he ido dando cuenta con el paso del tiempo. O sea, porque yo de pequeña me gustaba mucho todo el mundo artístico, tenía amigas que bailaban, bailaban sevillanas, porque era lo único que había en mi pueblo. Pero yo desde pequeña, siempre desde el cole y tal, hacía atletismo, y estuve, pues, muchísimos años haciéndolo, y eso me ocupaba como todo mi tiempo, aparte, pues, del instituto y tal. Entonces, tuve una época que me apuntaba a baile, me acuerdo, yo estaba súper ilusionada, pero no me daba tiempo, o sea, era imposible. Y al final mis padres, pues, me dijeron, oye, tienes que dejarlo, tal. Entonces, luego crearon clases de teatro, pero no progresaron porque nadie se apuntó. Entonces, en mi pueblo, nada. Y después, pues, yo iba a estudiar Educación Física, de hecho, en él. Yo también quería hacerlo. Y fue como un cambio de chip que dije, jo, si es que yo lo que no quiero es ser profesora de Educación Física toda mi vida, o sea, yo quiero hacer algo de interpretación. Y, porque a mí siempre, es verdad que he estado muy unida con el mundo de la fotografía. Yo desde pequeña, para mi comunión, creo que me regalaron mi primera reflex. Y, pues, salí a hacer fotos a mis amigas, nos hacíamos fotos entre nosotras, tal, y todo eso me gustaba mucho. Entonces, yo dije, jo, yo quiero estudiar algo, de interpretación, de foto, algo relacionado con esto. Y para mis padres fue como un poco choque, ¿no? En plan, oye, si tú lo que estás haciendo es correr y vas a hacer algo relacionado con esto. Y nada, pues, dije, bueno, pues me voy a Madrid. Estuvimos mirando universidades privadas, es verdad, para estudiar interpretación. Mis padres ya estaban como superín, pero tenía que ser universitario. Entonces, yo me rayé y dije, no conocía nada de todo esto, o sea, nada. Nadie que se dedicase, nadie que fuese artista, nada. Entonces, dije, bueno, pues me voy a la pública mejor y hago periodismo y comunicación audiovisual. Había visto que comunicación audiovisual, pues, eran como cosas de cine, también, tele y tal. O sea, es una carrera conjunta, es periodismo y comunicación audiovisual. Es un doble grado, o sea, sales con dos carreras. Entonces, dije, mira, pues, mejor que una. Ya, dos por uno. Ya que voy a estudiar. Y nada, empecé en la carrera, sin alargarme mucho, y conocía a compañeros, pues, que les gustaba también todo el mundo foto. Entonces, nos hicimos una sesión de fotos entre todos y lo mandamos a agencias de modelos. Entonces, a mí me contestaron y empecé como modelo. Y así fue, o sea, llevo trabajando como modelo ya varios años y no fue hasta que acabé la uni, que dije, bueno, pues, ahora que ya me he enterado de cómo va todo esto, me he metido a una escuela de interpretación a estudiar ya, por fin, lo de actriz. Y ahora, pues, estoy súper contenta. Y hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo te he visto que ya hace tiempo que te sigo, que nos seguimos, hemos hecho un par de sesiones de fotos y has hecho bastante publicidad y así. Te he visto en Alain Aflelu, en Coca-Cola, en Pepsi, ¿qué? No, no, fueron fotos, pero sí, o sea, de comida de esa, muchísimo, burger, papayones. Te ven con hambre, yo creo. Sí, te ven con hambre, la comida, esa. Pero también era con Pepsi, ¿no? Era con el mundial o algo así. Sí, con Pepsi, en el mundial. Y ahora hace poco hice igual para Coca-Cola. Es verdad, sí, sí. Con la nueva Coca-Cola de Rosalie. No hay ahí competencias leales, ¿no? Por salir en las dos. No, no, firme exclusividad, como lo sé. Entonces, perfecto. Lo siento. Bueno, y aparte de eso también, bueno, lo que estáis estudiando ahora, estáis haciendo periodismo, pero aparte algo relacionado con interpretación más específico estáis haciendo. Sí, yo estoy en la escuela de Raquel Pérez, que estoy en segundo año de formación regular, súper contenta, la verdad. Y eso, en primero hicimos sobre todo improvisación tal, y ahora en segundo estamos trabajando pues con gente tipo Molière, hemos trabajado con Lorca, cosas así. Y nada, en tercero ya es como que hacemos nuestra propia obra teatral y tal. Es muy guay, o sea, estoy muy contenta. Aparte damos cabaret, damos baile igual, contemporáneo. En guitarra, también estoy aprendiendo a tocar la guitarra, me cuesta, pero... Y voz, canto también, está muy guay, muy completa. Muy teatralo, ¿no? ¿Y tú qué tal? Y yo empecé aquí, en Central de Cine, y luego ya empecé a hacer un montón de intensivos, estuve en Timbre 4 también con Lautaro, y ahora estoy en un módulo que me hacía como mucha ilusión empezarlo, porque me habían hablado muy bien, y era como, bueno, yo tengo que estar con Fernando Pierna, yo tengo que probar lo que todo el mundo, o sea, es como que es un antes y un después en tu interpretación, ¿no? Es como actriz, es como un salto. Y ahora estoy con él, estoy con Fernando Pierna en el primer módulo, porque tiene como cinco o así. ¿Y qué diferencias ves? Quiero decir, ¿por qué es tan especial? A ver, bueno, no se puede decir mucho de sus clases, es verdad que es como muy, todo muy secreto, tal, pero sí que es verdad que, bueno, también te digo, me queda una semana todavía, ¿vale? Me queda una semana para concluirlo, pero en lo que llevo es como mucha intensidad, o sea, y además se te pasa volando, o sea, es como que son cinco horas o seis diarias, y te puedo decir que desde las cuatro que entro a las diez que salgo, se pasa como una hora, o sea, de notarlo. O sea, que a la vez como mucha intensidad emocionalmente, pero se te pasa muy rápido, o sea... Eso es bueno, ¿no? Sí. O sea, me está dando herramientas muy potentes como actriz, o sea, sí. Genial. Pero bueno, no puedo decir mucho. No, no, no salgas spoilers, habrá que apuntarse todos a la academia. Ayuda a Fernando Pierna. Yo también estuve en Central. ¿Ah, sí? Sí. Antes de acabar la uni, me metí en un intensivo, fue como mi primera toma de contacto con el mundo de la interpretación, y me metí en un intensivo que era los sábados, pues de base de interpretación a cámara y tal, y grabábamos escenas y tal, pero, o sea, para mí no tiene nada que ver con las herramientas que después me ha dado la academia de teatro e interpretación como tal, ¿sabes? No tan a cámara, sino... Pero claro, en Central también está guay luego como para aprender a cómo se te ve en cámara, cuando actúas y todo eso. Sí, más bien te ayuda como a posicionarte en dónde está la cámara, las técnicas, bueno... Sí, yo creo que son mil detalles. Yo, de hecho, muchos de esos los desconozco. Yo hice dirección de fotografía de cine, pero lo que es el mundo de interpretación no tengo ni idea, pero sí que es un mundo complicado. Antes me has comentado fuera de cámara también que estabas haciendo algo de guión, ¿no? Sí, bueno, como he dicho, estudié comunicación audiovisual y de la carrera con lo que yo me quedé, bueno, y aparte de compradismo y tal, me quedé solamente con todo lo que he estudiado con guión. O sea, dije como, guau, a mí sí que me gusta de guión y dirección, también me gusta mucho, pero de TFG escogí el tema de un largo, de hacer un thriller psicológico, un largometraje, y ahora me apunté a un curso de guión con una persona que me gusta mucho, el guionista de Las niñas de cristal, no sé si conocéis la peli, Jorge Naranjo, y es muy guay y estoy muy ilusionada. La verdad, duró un mes y con eso salimos como con nuestro proyecto desarrollado y tal, y muy guay, mucha intensidad y mucho largo. Mucha intensidad es lo que se necesita. Sí. ¿Y tus compañeros todos han elegido un largo o tú eres una aventurera? No, soy una aventurera, la verdad. Han escogido un corto, pero yo la verdad que cortos he escrito a algunos y entonces no me parece como tan complicado como a lo mejor desarrollar un largo que yo me sentaba en mi casa realmente y decía, vale, sé cómo se hace, tengo las herramientas, pero era como bloqueo, ¿sabes? Y es verdad que haciendo el curso, jolín, o sea, una diferencia súper grande a cuando me sentaba yo en casa y ahora cómo estoy, la forma de trabajarlo, o sea, muchísimo más fácil para mí. O sea, ahora sí que lo veo posible, la verdad. Vale, sin que nos cuentes la metodología y todo eso, porque en caso hay que apuntarse, digamos, pero eso, ¿qué diferencia entre, quiero decir, un cortometraje, es más sencillo entre comillas, luego lo que hablábamos, que pegue y que tenga selecciones en festivales y demás es más difícil, pero bueno, que puedes hacer algo digno, ¿no? Pero claro, la diferencia de un cortometraje a un largometraje, o sea, es una locura. Ya también cómo llevas los tiempos, cómo sabes, o en qué te inspiras para pensar en una temática, por ejemplo, ¿por dónde empezar? A ver, si es verdad que yo el tema que escogí de mi largo era un tema que yo no veía como reflejado en ninguna peli, que dije, jolín, en plan, quiero contar esto porque no lo estoy viendo reflejado y es un tema que, bueno, pues creo que se debe enseñar y espero que me den la oportunidad también de poder enseñarlo. Y el tema de tiempos, pues la verdad, lo que me está sirviendo mucho este curso es como a estructurar, nos dan herramientas de profesionales realmente que están todos los días escribiendo y diferentes proyectos y son herramientas que, aunque tú no tengas tu idea súper clara en la cabeza, te hacen como lanzarte a la piscina, escribir, y luego de ahí ya con otra herramienta vas como hilando, hilando, hilando y el proyecto, o sea, se puede hacer perfectamente así, ¿sabes? No es como, guau, tengo una idea, la escribo. No, o sea, hay muchas herramientas y es muchísimo más denso y tal. Como un corto, por ejemplo, tú sí que puedes estar en tu casa realmente y decir, jo, tengo esta idea, voy a escribirla, porque realmente lo puedes escribir, yo qué sé, en pocas páginas. Sí, claro. Pero un largo, no, o sea, tú para hacer 90 o 120, lo que quieras hacer, páginas, no puede ser que estés iluminado un día y digas... A ver, es difícil, a ver, pero, claro. O sea, necesitas herramientas, eso es lo que te pienso. Yo estuve en una masterclass de Fernando León, director de barrio, del Nuz al Sol y demás, y sí, decía que se pasaba años con un guión, que estaba tres, cuatro, cinco años, alguno que tenía ahí ocho años y... Sí, pues, bueno, a ver, él se inspiraba, aparte de que tenga una mente privilegiada, pues cualquier cosa que veía por la calle o se quedaba mirando a la gente, en el autobús, en tal, observar a la gente. También sus historias son muy de calle, de gente que está en el paro, de niños en un barrio, pues cómo sobreviven, o sea, entonces, es difícil. Aparte de tener ese don, yo creo que también es mucho trabajo. Sí. Y luego, por ejemplo, has contado a mí, Laura, que tú eres de Murcia. Ajá, soy de Murcia. Eso es. No te había notado el acento de primeras. Bueno. Y luego me has dicho que has ido a clases de neutralización. Sí, estás dando clases. Cuéntanos un poquito cómo es eso. Bueno, yo creo que más que ir a clase, es luego el trabajo que haces después de clase, porque, claro, de nada sirve ir a clase y luego en casa no hacer nada. Claro, pues era como volver a aprender a hablar. Íbamos vocal por vocal, A, E, y luego la unión. A, E, I, O. Claro, porque es verdad que ya, dependiendo de la zona en la que te haya... Bueno, en mi caso, Cejín, un pueblo de Murcia, pues la forma de hablar es muy de ahorrar palabras. O sea, ¿sabes? Cuanto menos haga, mejor. O sea, cuanto menos esfuerzo haga vocalmente. O, ¿sabes? Que entonces yo sí que noté progreso, pero es verdad que, o sea, luego requiere muchísimo otro trabajo que tienes que hacer tú como actriz. Porque, claro, luego lo hacía, como ella sabía que yo era actriz, porque era enfocado a tema de interpretación. Lo hacía muy enfocado a textos que te pueden dar en una obra de teatro, en un guión de cine. Entonces, ahí ya es como cuando te metes tanto en la acción, se te olvida todo. O sea, es muy difícil. Por eso es como muy importante tener la base, porque luego te metes en acción, ya está. Todo lo que haya aprendido se te olvida. Se te olvida porque estás pendiente de lo que está pasando en aquella hora y es brutal. O sea, yo en ese aspecto tengo que trabajar el doble. Pero es verdad que luego, por ejemplo, un papel de alguien con acento lo voy a saber hacer más naturalmente y ahí pues tengo ventaja. Pero es verdad que para neutralizar lo sigo trabajando, ¿eh? Lo sigo trabajando. Y hay veces que me cuesta... Yo creo que tu acento es totalmente válido para muchos papeles, no sé si... Sí, verdad que, a ver, es válido. Pero también te puede limitar a otros. Llamé a mi representante porque estaba como muy... ¿Sabes? Hay temporadas, ¿no? Temporadas buenas, temporadas malas. Y yo en una mala yo dije, no sé qué falla. Es que lo tengo todo al día. Es que, no sé. O sea, creo que soy un perfil también versátil que también se pide mucho ahora. Soy dentro de lo que cabe joven. Y yo llamé a mi representante súper rayada porque decía, no entiendo qué está pasando. ¿Qué años tienes? Yo 23. Dentro de lo que cabe, eres joven. Oigo, en plan, soy joven. Yo quiero... Claro. ¿A qué vas a hundir? Yo pensaba que todavía era joven, o sea, ya... Ya no. No, claro. Pero es lo que te digo. Llamé a mi representante y me dijo, a ver, yo creo que también hace mucho el verte porque todos mis videobooks al final siempre he hecho como papeles con acento. Claro. Es verdad que digo yo, claro. Si solo te están viendo con acento, igual no se imaginan porque a veces los directores de casting o lo que sea les cuesta imaginar el personaje, ¿sabes? Si no lo ven claramente, les cuesta imaginarte. Entonces sí que es verdad que yo a raíz de esa conversación que tuve con ella dije, voy a neutralizar el acento y voy a grabar alguna escena sin acento y entonces así, yo creo que sí, igual. Me consiguen visualizar de una manera que no sea murciana o andaluza, que también me encasillan en esa parte. Sí, eso te iba a decir, que iba a soltarlo a andaluza, pero digo, no, que es de Murcia. Pero es verdad que... No, pero todo el mundo me lo dice. A los que no somos de allí nos cuesta un poco... Se parece bastante de la zona, pero... Yo me acuerdo, o sea, yo fuera de todo este mundo cuando no conocía nada de esto, sí que me fijaba en eso, en presentadores de televisión, de informativos que tenían un acento muy neutro, tú es como que ni te lo planteas. La gente que está fuera de este mundo es que tú no te planteas ni dónde es esa persona, ni si tiene un acento o no, pero de repente en una entrevista fuera de eso lo escuché a un presentador y tenía un acento, no me acuerdo de dónde, pero nada que ver de dónde. O sea, que lo está forzando pues para tener un acento neutro, ¿no? Sí, sí. Sí, en la carrera nosotros nos motivaban bastante caña, ¿eh? Con el tema del acento. Habíamos dicho que en periodismo. En periodismo. O sea, es que literalmente les hacían sí o sí a los andaluces y tal neutralizar. O sea, es que daba igual. Yo tengo un poquito de acento, pero claro, no es comparable. Ya, pero es que al final es como... Da la sensación que en tele solo queda bien una cosa, es como un patrón. Entonces, si tienes acento queda mal. O sea, alguien... Claro, tú no vas a ver a nadie dando las noticias con acento. Claro. Pero yo sé, ¿por qué? Ya, no. Ya, me estás discriminando. Que no es como... No hablo mal. Es que no estoy hablando mal. Hablo... Es un día de esto, ¿sabes? Entiendo que el comerse las palabras, no, porque tú tienes que tener un lenguaje correcto. Mientras te entienda la gente y sea el mensaje directo, ya, bueno. La sociedad tiene esta. Pero bueno. Bueno, mira, está Joaquín ahora presentando un programa ahí en televisión que tiene un acento... Ya, en verdad... Andaluzo importante. Pero bueno. Pero ¿por qué es él? Sí, claro. Evidentemente. Creo que no ha hecho ningún casting, me parece a mí. En su vida. Y Lucía, más contantes también, fuera de cámara, el tema del pelo y la importancia que tiene igual pues para los castings, ¿no? Sí. O sea, tienes el pelo rubio, teñido y en qué te ayuda o en qué te desfavoreces. Bueno, te cuento. O sea, el tema del pelo... Yo me lo he cambiado muchas veces, la verdad. O sea, el tema del pelo es algo que en una mala época, como dice Laura, porque aquí hay subidas y bajadas constantemente. O sea, es como... Pienso que algo está mal en mí, ¿sabes? Es como una sensación que no es real, en verdad. Porque es que es como... Tú a veces te preguntas ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora no funciona? Entonces yo, pues bueno, digo, igual es el pelo, ¿sabes? Y es verdad que hay razones contrastadas de esto. Pero que, por ejemplo, cuando tú tienes el pelo pues muy teñido, o sea, por ejemplo, yo que lo tengo decolorado ahora, sí que he notado que se me encasilla mucho más para los papeles, tipo, literal, extranjera, moderna, súper moderna, cosas así. Y hace nada, o sea, bueno, llevo como medio año con el pelo decolorado, pero antes no tenía, pues igual, muy parecido ahora, pero con mechas. O sea, era como que la raíz caía más, era como en mechitas. Y como queda como más natural, es verdad que hacía papeles, pues, de rubia. A ver, todo esto hablo más en public, porque es de lo que yo conozco y de lo que yo trabajo día tras día, ¿sabes? No de actriz como tal. Y entonces es verdad que yo sentía que abarcaba más perfiles. Igual estuve una temporada castaña y ahí muchísimo igual. Porque sí que me ha pasado que ahora, por ejemplo, cuando me han cogido para algo de secundaria, cuando nos ven de repente, es como a mí, no me ponen ya de secundaria, o sea, aunque me estén pagando como secundaria, me meten más atrás, porque el pelo llama demasiado la atención. ¿Sabes? Por ejemplo, si la protagonista es morena, o pues de repente llamas un montón la atención y te lo tienen que, ¿sabes? Que si llevas un tono más neutro, como castañito, o un rubio más soft, ¿sabes? Un rubio oscuro, un rubio natural, pues no pasa eso, ¿sabes? Entonces, yo ahora me lo voy a cambiar. También por cambiar, porque al final, de verme tanto en las fotos, como estoy haciendo muchas fotos, y al final trabajamos con nuestra imagen, pues yo es verdad que hay veces que me quemo ya, digo, pues voy a cambiar, ¿sabes? Porque me veo ahora en todas las fotos igual, pues me cambio, ¿sabes? Claro. No sé. Pues imagino que en algún papel te habrá venido bien, pues ser más llamativa, ¿no? Claro. Que tú dices moderna o lo que sea, pero que otros, pues te penaliza un poco, incluso para los secundarios, claro. Sí. Al final en cámara, si te estás viendo ahí una gumbilla amarilla, y dices, a ver, esa quítamela de plano, de plano que destaca mucho. Sí. Bueno, pues nada. Ah, sí, tenía otra preguntita, pues no sé, cuéntame, Laura, algún trabajo, cosas que estés haciendo, o que te gustaría. Pues mira, yo ahora mismo estoy en un punto en el que creativamente creo que tengo que crear. O sea, me explico. Es como que sí está bien, porque es verdad que alguna cosilla me ha salido de un casting, o que sea secundario, o lo que sea, pero es como, llega un punto que en esta profesión, como no hagas por crear tú, no estar esperando a que te den la oportunidad, es que lo pasan mal, lo pasan mal. yo, por ejemplo, sé que para estar yo bien, tengo que estar constantemente con algo en mente, con un proyecto en mente, que me haga ilusión, que diga, jo, tengo alegría, o sea, tengo ilusión de poder hacer esto. Entonces, yo ahora mismo, o sea, por ejemplo, una tontería, un podcast que voy a hacer con ella, es como, he estudiado periodismo, bueno, mira, al menos que me sirva para algo, de crear algo que nos una, y que nos sirva, ¿sabes? El simple hecho de crear. Claro. Y luego también aparte, digo, lo mismo me está pasando, o sea, estoy junto a Carlos Ballesteros creando un cortometraje, estoy con dos amigas más creando, o sea, ensayos para un microteatro, o sea, es como que, por mi cuenta, estoy haciendo todo lo que esté en mi mano para moverme, para que me vean, para estar en todas partes, porque creo que esa es como la esencia que un actor nunca puede dejar, porque al final a ti te puede ir muy bien, pero puede ser que no te vaya bien siempre, entonces es como la diferencia de estar como siempre activo, ¿sabes? Luego ya, lo que te digo, la oportunidad vendrá, o sea, es como, yo me encuentro en ese punto, en el de no parar de crear, y crear, y crear, y crear, y a ver dónde te lleva, porque luego, quién sabe, eso te lleva a conocer a X, y XTV, y así, ¿sabes? Porque luego es verdad que en un casting, pues, pues sí, pero y lo hago, y a lo mejor luego no hay respuesta. Sí, a ver, al final en este mundo se hacen muchas cosas por amor al arte, tanto yo en fotografía también, como cuando hice, dirigiendo fotografía de cine, pues si estás esperando a una oportunidad, pues que no llega. Yo de eso me puse también, a hacer mis propios guiones, a dirigir, porque si no, ¿quién me va a dar la oportunidad de llevar la cámara en un proyecto? Pero es que ni siquiera en un cortometraje de colaboración, si no tienes experiencia, y ahora hablamos incluso de que no te paguen, y que no te den el puesto, por así decir, entonces yo también, lo que hice fue crear mis propios proyectos, y es una forma, aparte que los rodajes y todo, es una forma de foguearte, que te sirve de experiencia, y además también es material que luego podrás mostrar a otra gente, o que si lo ve de repente a alguien, oye, pues le gustas, y que suene la flauta, Y bueno, esto por si lo ve Dave Conde, estoy esperando ansiosa nuestro proyecto, básicamente una webserie que va a salir ya recién, así que bueno, eso va a ver qué pasa con eso. Sí, si sale, avisa y... La premia. Eso, la premia nos invitas, a la alfombra roja. Sí. Y Lucía, bueno, están ahora con la serie de Nacho, que está pegando fuerte, y Natress Player, ¿no? Es donde lo están dando, y bueno, tú sales en uno de los capítulos, ¿qué tal la experiencia? A ver, os cuento, yo salgo en uno de los capítulos, como un personaje de reparto, es pequeñito, pero ha sido como mi primera experiencia, así con el cine profesional, como tal, porque sí que había hecho cortos, proyectos míos, o cortos de gente, la verdad que hice uno, que se llama Una Historia Azul, de Mónica Lilac, que estuvo en un montón de festivales, fue premiado, muy guay, pero Nacho fue como mi primera toma de contacto, como real, real, y la verdad, mis escenas eran bastante, bueno, la serie es muy subida de tono, ya lo sabéis, en general, sí, y mis escenas eran bastante duras, hijo, o sea, para mí fue una experiencia que no cambiaría por nada, o sea, sí que hubo gente que me dijo, ¿de verdad, como primer papel quieres hacer eso? O en plan, a ver si, yo qué sé, si te va a encasillar, o, pero es que, de verdad, o sea, no cambiaría por nada la decisión que tomé, tuve coach de intimidad, coach de acción, o sea, que es algo que para Jolín, un primer papelito, aprendí muchísimo, y fue la verdad maravilloso, o sea, estoy deseando que salga, a ver cómo ha salido, pero, pero muy guay. yo he visto los dos primeros capítulos, y la serie está genial, está muy bien hecha, el actor principal, ¿cómo se llama? ¿qué nombre? Martín Rivas. Martín Rivas. Él lo hace muy muy bien, hasta la voz parece que le cambia, y parece Nacho Vidal, de hecho también estuve el otro día escuchando un podcast de la aldea, el de Jorge Cremades, y salía Nacho Vidal, y hablaba de la serie, y él está, vamos, que se siente muy identificado, que evidentemente él ha participado en el proyecto, y que le encantaba, y a mí, por ejemplo, el tema de la fotografía, todo como está hecha. Sí, está ideal, la verdad. Es brutal, entonces, participar en un proyecto, como tú dices, pues puede haber desnudos, es lo que sea, mientras todo esté bien tratado, y sea una ficción, y lógicamente la historia es que es eso, es Nacho Vidal, es un actor porno, es que qué vas a... Hay que contarlo así. Claro, y aparte, es como una realidad. Hay grandes actores, y ahí están, también se están desnudando, están haciendo lo mismo, ¿por qué? Porque el proyecto es bueno, y así lo requiere la serie, así que, a mí, vamos, estoy deseando ver la escena, dónde sales, y la serie en general, porque ya te digo que me está gustando mucho. Y nada, oye, yo creo que con esto podemos terminar, de hecho, ahora vamos a grabar el podcast de ellas, os dejaré también en historias el enlace, para que le echéis un vistazo, me van a entrevistar a mí, a ver qué me preguntan, tengo miedo, así que nada, muchas gracias chicas, por estar en mi podcast, y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Chao.